¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video reseña de César. César es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games y nos encontramos ante un nuevo juego diseñado por Paolo Mori, un juego para dos jugadores que cuenta también con modo en solitario y que tiene una duración de unos 20 minutos y se ha recomendado de 14 años en adelante. Es un juego de confrontación directa. Nuestro propósito será conquistar Roma y un jugador hará el papel de César y otro jugador tendrá el papel de Pompeyo. En este caso lo que tenemos que hacer es colocar todas nuestras fichas de influencia en el tablero. El primer jugador que lo consiga hacer será el que gane la partida. Es muy sencillito en cuanto a reglas se refiere, ¿vale? Así que es un juego bastante fácil. Se puede aprender a jugar en menos de 5 minutos, pero la gracia está evidentemente en la estrategia y en la toma de decisiones que tendremos que ir llevando a cabo a base de en qué provincias nos colocamos, cuáles vamos a tratar de conquistar... Bueno, vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, como siempre, vamos a echar un vistazo aquí a lo que tenemos. Esto sería una partida preparada ya. Como veis aquí, las fichas para César, ¿vale? En este espacio apropiado. Y aquí tendríamos en el otro lado lo mismo con las de Pompeyo. Y luego tenemos estas fichitas amarillas que hemos colocado al azar con la salvedad de que en Italia hemos puesto aquí esta de Senado, ¿vale? Estas fichas amarillas son fichas de bonificación. Entonces tenemos aquí los espacios amarillos pertinentes, simplemente pues barajamos y colocamos. Es importante decir que el juego viene con dos expansiones. Yo no las he sacado aquí, ¿vale? Pero de todos modos os voy a explicar cómo funcionan, que son más efectos de fichas. Que son las de Centuriones y las de Veneno. Bueno, en el caso de jugar con esas expansiones lo que tenemos que hacer es retirar fichas al principio de la partida. O bueno, o colocarlas y las que nos sobren las sacamos fuera. Porque evidentemente no vamos a tener espacio para tantas. Y como podéis imaginar, pues cada una de estas fichas amarillas tiene un efecto para el jugador que la reclama. Y bueno, pues básicamente las expansiones lo que hacen es ofrecernos nuevos efectos. Ya os digo que lo voy a explicar también para que os quede claro. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible porque el juego realmente es muy fácil de aprender a jugar. Con todo esto preparado, empezará a jugar César. ¿Y cómo funciona? Bueno, antes de la partida, en la preparación, como veis tenemos aquí dos bolsitas. Aquí tengo las fichas de César y aquí tengo las fichas de Pompeyo. Y las fichas, bueno, pues lo que son, son unas fichitas que muestran valores a cada uno de los lados y también un símbolo. Esto es tan sencillo de entender como que el símbolo me indica en dónde puedo colocar la ficha. Es decir, por ejemplo, esta, que tenemos aquí un escudito, pues la puedo colocar en los escuditos. ¿Vale? Y después, cuando la coloque, un número lo pongo en cada una de las provincias. Por ejemplo, si pongo esta aquí, estaré metiendo una fuerza de 6 a Macedonia y una fuerza de 0 a Italia. Voy a darlo a la vuelta, si quiero. ¿Vale? Puedo meter una fuerza de 6 a Italia y una fuerza de 0 a Macedonia. Básicamente, esto es el juego. Y como entendéis ya, pues aquí cuando esto se cierre, se lleva a cabo el cómputo, a ver quién se lo lleva y coloca esa ficha de poder. ¿Vale? Esto es César. No tiene absolutamente nada más. A partir de aquí, evidentemente, el coger las fichas y el tener en cuenta los valores y todo, es lo que da la estrategia al juego. Es decir, que las reglas son fáciles, pero luego el juego tiene una toma de decisiones bastante importante. Entonces, bueno, al principio de la partida lo que tenemos que hacer será sacar dos fichitas que colocaremos detrás de nuestra pantalla para que no se vea pantalla que tendrá el resumen de todas las fichitas de provincia. Bueno, estas fichitas de bonificación para, bueno, pues decirnos lo que hacen. ¿Vale? Entonces, bueno, pues será tan sencillo como así. Empieza César y coge y coloca, ¿vale? Por ejemplo, pues puede colocar aquí, ya os digo, mete, por ejemplo, pues una fuerza de cuatro en Italia y una fuerza de dos en Macedonia. Se tiene que comprobar si se cierra la provincia. Una provincia se cierra cuando tiene todas las fichitas que están en las fronteras cerradas, ¿vale? Por ejemplo, pues imaginaos que otro jugador, el otro jugador, Pompeyo, voy a poner la ficha bien, ¿vale? Voy a poner esta, ¿qué me sirve? El laurel es comodín, ¿vale? O sea, imaginaos, por ejemplo, que esto está aquí. He puesto un laurel en una espada, pero no hay ningún tipo de problema porque es comodín. Imaginaos que esto está así, ¿vale? Y llega el turno otra vez de César y, pues, bueno, al final del turno, evidentemente, se reemplaza la fichita para que tengamos siempre dos como mínimo. Luego podemos tener más o menos, ya veréis cómo. Pero bueno, imaginaos que es así, bueno, y colocamos, por ejemplo, así. Bien, hemos cerrado. Lo primero, el jugador que cierra se lleva la ficha del medio, ¿vale? La ficha de bonificación. En este caso se la llevaría el jugador rojo, que sería César. Se la lleva. Fijaros que no es condición necesaria ganar la provincia para llevarse esta ficha, ¿vale? Simplemente se la ha llevado porque ha sido el que ha cerrado. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar, ¿vale? Macedonia, pues César mete de fuerza 2 más 1, 3. Y Pompeyo mete fuerza 2, por tanto, gana César. Coge un marcador y lo coloca aquí. Y como veis, ya estamos uno más cerca de ganar, ¿vale? Para ganar hay que deshacerse de todos estos. Y no tiene nada más, ¿vale? Es simplemente esto. Colocamos, nos llevamos la ficha al que lo cierre. Perfectamente un jugador puede llevarse la ficha y perder, ¿vale? La zona, o sea, es posible. Y después se mira la provincia que se ha cerrado, pues a ver quién se la lleva y luego se resuelve la ficha. Ahora, cuestiones importantes. Si un jugador, por el motivo que sea, bueno, por el motivo que sea no, porque directamente controladas dos provincias adyacentes, colocaría uno más, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que tenemos así. Y, bueno, pues otra jugada de César. Voy a coger un escudo para hacerlo bien. Bueno, voy a coger otro comodín, ¿vale? Los laureles, como veis, son bastante poderosos porque los podemos colocar en cualquier lado. Bueno, pues estamos así. Coge César y otra vez. Pues coloca aquí, como ha colocado este, se lleva esta ficha y contamos 4 y 5, 9, contra 1, pues gana este. Bien, lo que os quería decir, la regla, si tenemos dos o más provincias adyacentes, colocamos otra ficha más de control en una de esas fronteras, ¿vale? Entonces, por así decirlo, como que nos premia el juego expandirnos, bueno, pues con territorios adyacentes. Nos permite soltar fichas, pues por así decirlo, más rápido, ¿vale? Simple que coloquemos, simple que tengamos uno o más territorios adyacentes. Y, bueno, por supuesto que podemos cerrar más de un territorio a la vez, ¿vale? Como evidentemente compartimos provincia, pues si esto estaría en estos dos aquí cerrados y quedase solo este, al colocar aquí, pues cerraríamos este a la vez. Bueno, pues no pasaría, se podría hacer, ¿vale? Pues visto esto ya, lo que tenemos que hacer es ver lo que significan estas fichitas amarillas, ¿no? Que tenemos aquí escrito. Bueno, esta que tenemos aquí, los nombres, no me los sé, bueno, estrategia, ¿vale? Cuando nos llevamos esta, al final de nuestro turno volvemos a jugar, o sea, hacemos otro turno. Sin embargo, si nos volvemos a llevar otra, ya no podemos hacer más turnos, ¿vale? No podemos encadenar más de dos. La ficha de fuerza. Esta ficha lo que me permite es dar la vuelta a otra ficha, ¿vale? De otro jugador, evidentemente, porque no va a ser la mía, y esa ficha pues dejaría de puntuar. Si estoy peleando por una provincia y tiene un valor muy alto, pues se lo puedo dar la vuelta. Si ya la provincia ha puntuado y ya se ha sacado, ya no vamos a perder nunca el control, ¿vale? El efecto simplemente sería para eso. La de la riqueza. La riqueza, que sería aquí este ánfora, lo que tenemos que hacer es robar una ficha de influencia. Al final de nuestro turno, como veis, siempre reemplazamos, ¿vale? O sea, empezamos con dos, colocamos una y robamos otra. O sea, dos, vamos a jugar con dos, pero cuando tenemos el ánfora robamos una. Así que vamos a tener tres. Y bueno, vamos a ir reemplazando igual, es decir, que jugaremos con tres fichas. Lo que pasa con esto es que tenemos más variedad, ¿vale? Porque a veces vamos a querer cerrar la provincia, pero no vamos a tener... Bueno, fijaros que yo he tenido que buscar las fichitas en la bolsa, ¿vale? Para cerrar la provincia adecuada. A veces no vamos a poder conectar con el símbolo y no va a ser posible. Tendremos que buscar otra estrategia o ir por otro lado. Cuantas más fichas tengamos, entre las que podemos elegir, evidentemente más posibilidades tendremos de colocar la ficha en donde nos interese. El Senado. Esta es una ficha muy importante, yo diría la que más del juego, ¿vale? Por lo menos es la ficha que nos permite colocar marcadores de control más allá de colocarlos en las provincias. ¿Cómo funciona el Senado? Bueno, cuando ganamos la ficha del Senado, solo si ganamos la provincia a la vez podemos meter fichas de control debajo. Me explico. Imaginaos, por ejemplo, que ganamos esa ficha porque hemos cerrado y nos llevamos esta ficha como siempre, ¿vale? El Senado. Pero, a su vez, hemos controlado Italia, ¿vale? Ah, bueno, por cierto, controlar Italia, como veis, tenemos dos... Controlar Italia, pues es controlar casi medio Roma, ¿no? Pondríamos aquí dos de control. Pero bueno, lo que sigo con el Senado. Me llevo el Senado. Además, he controlado Italia, lo que hago es coger una fichita mía de poder y colocarla... Bueno, coger tantas fichitas como fichas del Senado tenga y colocarlas debajo. ¿Qué quiere decir? Que como tengo una de Senado, lo coloco. Más adelante, imaginaos, pues que cerramos aquí esta, ¿vale? Numidia, pero he perdido la provincia. La ha ganado Pompeyo. Pues nada, me la coloco aquí, pero no puedo hacer el mismo efecto, ¿vale? Porque he perdido. Si más adelante, por ejemplo, me llevo aquí África, ¿vale? Y en este caso, sí que he ganado África, ¿vale? Sí que he ganado el control de la provincia. Hago lo mismo. Meto tantas fichas aquí como fichas del Senado tenga. En este caso tengo una, dos y tres. Cogería uno, dos y tres y las coloco debajo. Entonces, fijaros, lo que puede suponer es colocar las fichas de Senado. En este caso, tener unas cuantas, podemos meter muchas fichas de provincia a la vez, ¿no? Y esto, bueno, pues un poco históricamente, evidentemente el que controla el Senado, pues tiene esa cierta ventaja y tiene más poder. Así que es eso. Acordaros que solo simplemente se hace este efecto cuando se haya ganado la provincia, ¿vale? Si no la hemos ganado, nos llevamos a ficha de Senado, pero el efecto no lo hacemos. Y bueno, poquito más. Las expansiones. Os hablo de Centurión y de Veneno. Pues tendríamos estas dos fichas, ¿vale? Yo las tengo, bueno, pues aquí separadas, las fichitas. Y lo que hacemos es, con la ficha de Centurión, cuando nos la llevamos, tenemos aquí unas fichas. Voy a enseñaroslas. Las tengo aquí sacadas. Entonces, que son los Centuriones, que son fichas más poderosas, ¿vale? O bueno, más poderosas, un poco más versátiles. Entonces, estas fichas empezarían fuera. Y si yo me llevo el Centurión, lo que puedo hacer es, en lugar de reemplazar una a final de mi turno, llevarme una ficha de esas de Centurión. Puedo meter un 07, un 4, 4, que funciona, como veis, en barcos y en escudos. O un 3-3 comodín, ¿vale? Pues simplemente estas fichas están diferenciadas por esta rayita blanca, a diferencia de, bueno, pues las fichas normales. Así que, eso por lo que respecta a las de Centurión y con el Veneno, lo que hacemos, cuando nos llevamos la ficha de Veneno, al otro jugador le tenemos que quitar, bueno, ese jugador pierde una de las fichas de influencia que tiene detrás de su panel, o sea, le vuelve a la bolsa. Es decir, que si se come el Veneno por primera vez, pasaría, en lugar de jugar con dos fichas por turno, pasaría a jugar con una, ¿vale? Porque le hemos quitado una. Si le volvemos a envenenar y empieza su turno con cero fichas, pierde la partida, ¿vale? O sea, que es otra forma diferente que podemos hacer para ganar la partida con el Veneno sin tener la necesidad de tener esas fichas de control. Además de estas dos expansiones, que son, bueno, Centurión y Veneno, que vienen en estas fichitas, tenemos otra expansión adicional que sería, bueno, o una regla de juego que sería control de fronteras, ¿vale? En este caso, si queremos jugar con control de fronteras, tenemos que jugar con las dos expansiones, de la de Centurión y Veneno. Cuando vamos a preparar la partida, como os he dicho, al meter fichas de Veneno y Centurión, vamos a tener más fichas de influencia en el tablero. Entonces quedarán más fichas fuera. Esas fichas las dejaremos boca abajo. Y bueno, boca abajo no, porque están marcadas, como veis, ¿vale? Las metemos en una bolsita o lo que sea, porque vamos a tener que sacar al azar. Y fijaros que hay unas casillas aquí que tienen, bueno, pues estos símbolos dobles, ¿vale? Que sea esta de aquí, esta de aquí y la otra la tenemos aquí, ¿vale? Bien, en mi turno lo que puedo hacer es colocar una fichita de las mías boca abajo, en una de estas, ¿vale? Si corresponde. Y esta ficha no tendría ningún valor a la hora de controlarlo, pero me llevaría una ficha de influencia de esas que hemos dejado aparte boca abajo. Bueno, al azar, perdón, no boca abajo. Entonces, bueno, si vamos a dar una influencia por perdida porque no podemos pelearla o directamente la tenemos ya ganada y queremos ocupar un espacio o lo que sea, pues bueno, si la colocamos boca abajo, pues sería un 0-0, por así decirlo. Pero nos permite, pues, llevarnos una de esas fichas y activarla, ¿vale? Así que ya sí que sí, esto sería lo que es este César. Como veis, es muy fácil de explicar, se puede explicar súper rápido. Aquí viene bien descrito las diferentes habilidades que tenemos que tener en cuenta y, bueno, pues cuando empiezas a jugar ya te empiezas a dar cuenta de las estrategias que tienes que seguir, cómo colocarte y, bueno, siempre, como os digo, también un poquito condicionados a lo que sale de la bolsa, ateniendo a los, bueno, pues los símbolos, evidentemente, que tenemos que colocar. Tenemos un modo en solitario también. Yo es que no suelo jugar estos juegos en solitario, ¿vale? Tampoco lo he echado un vistazo un poco por encima, pero no lo juego porque prefiero al final acabar jugando a dos. Qué bueno que va con estas fichitas, ¿vale? Podemos crear una dificultad, dependiendo de las que cojamos y, bueno, pues vamos robando y nos van un poquito marcando las diferentes acciones que hace, por así decirlo, pues la inteligencia artificial, ¿vale? Y eso es. Pues este César es un juego para dos jugadores, que es como creo que principalmente se disfruta. Y, nada, pues venga, vamos a pasar a contaros un poquito las conclusiones para que veáis, pues, cómo han ido nuestras partidas a César. Bueno, pues después de ver cómo funciona este César, como siempre, llegaré a contaros un poquito las conclusiones, un poquito cómo son las partidas y, bueno, pues ver a quién va dirigido. En primer lugar, como siempre, cualquier tipo de duda que tengáis acerca del juego, pues, abajo en el cajón de los comentarios estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Y, bueno, pues por lo demás, pues vamos a ver lo que ha sido este César o cómo nos ha funcionado. Bien, creo que crear un buen juego, un gran juego, es complicado. Y una de las cosas que para mí me tienen, pues, más respeto, que me parece que más es de admirar, es que un juego tenga reglas sencillitas que se puedan explicar en menos de un minuto y que luego, pues, cuente con una profundidad estratégica que invite a jugarlo, a rejugarlo y que, bueno, pues que sea, evidentemente, agradable de jugar, ¿no? Esto es una de las cosas que pasa con César, me explico. A mí, principalmente, bueno, pues mi tipo de juegos son los juegos medio duros, ¿no? De los euros son, pues, los juegos me gustan, me gusta mucho la mecánica de deck building, pues, juegos más complicados, ¿no? Pero también esos juegos muchas veces me producen más pereza, me producen más pereza si llega gente nueva al grupo, hay que explicarlo, la lectura del manual y, sobre todo, pues, muchas partidas que a lo mejor hay que jugar al principio en la que vas a cometer errores y que no vas a explotar al máximo el juego. ¿Qué sucede? Cuando juegas un juego de estos, como este César, que tiene un manual que lees en menos de un minuto, bueno, lees un poco más de un minuto, pero sí que lo puedes explicar en menos de un minuto y luego tiene reglas, tiene una profundidad estratégica bastante importante, hace que, en mi opinión, te encuentres ante un gran juego, ¿vale? Creo que es muy difícil. Habitualmente, los juegos que tienen dos o tres reglas suelen ser juegos muy sencillitos, carentes de, pues, profundidad estratégica, a veces se basan simplemente en el azar, que no quita que sean más o menos divertidos, ¿vale? No estoy diciendo eso, pero crear una experiencia que sea... Bueno, pues, así, me habéis oído hablar últimamente de estas cosas, ¿no? De un manual sencillito y una profundidad estratégica importante y es que creo que es difícil de conseguir y, en este caso, pues, en César se consigue bastante bien. O sea, ya os digo, se puede explicar en menos de un minuto y cada turno te vas a tener que pensar bastante bien cómo vas a poner la ficha, qué estrategia vas a seguir, ¿no? Si vas a buscar provincias adecentes, si por el contrario te va a interesar a lo mejor llevarte más villas de influencia, ver si puedes cerrar o ver si no, si ganas el control. En definitiva, son muchas tomas de decisiones con unas reglas que son dos páginas súper sencillas. Es que yo creo que con todo lo que os he explicado aquí en este vídeo, incluso, vamos, con la mitad, que como siempre me largo un poquito más, sabéis jugar de sobra. Entonces creo que eso es lo que hace y convierte a César en un gran juego. Es un juego exclusivo para dos, lo tenéis que tener en cuenta, si es más en el grupo, pues no lo podéis adaptar a más. Y cuenta con modo en solitario, que yo, aunque no suela jugar estos juegos en solitario, realmente lo aprecio. Y lo aprecio porque luego el día de mañana nunca se sabe cuándo se va a jugar, ¿no? Por ejemplo, yo, pues, en la pandemia sí que jugué en solitario y, bueno, yo he estudiado fuera, ¿vale? La carrera, entonces, por aquel entonces yo ya no jugaba juegos de mesa, pero sí que me llevaba a lo mejor mis barajas de cartas y, bueno, pues ya hacía mis pinitos, ¿no? Por así decirlo, dentro de este mundillo. Aunque no jugase, me gustaba, yo qué sé, pues ver mi baraja de Magic o ver cómo la podía mejorar. Me entretenía con eso. Pues a día de hoy me hubiese llevado, pues, un juego de estos perfectamente, ¿no? Este César que no ocupa nada y que, bueno, pues se despliega también muy poquito, se saca de muy poco tiempo, no tenemos que hacer un despliegue farragoso, ni es una caja grande, se puede llevar bastante bien. Así que creo que en este caso, pues, también se agradece que cuente con ese modo en solitario adicional para el que tiene componentes dedicados, como veis, esas losetas, ¿no? O sea, que se ha trabajado en ese modo en particular. Y la verdad es que poquito más, ya os digo, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que se pueda, bueno, me parece la leche, ojalá todos los juegos jueguesen así, evidentemente, no, es imposible, ¿no? Una lectura de manual de cinco minutos, explicarlo en un minuto y luego cada vez que juegas, pues, que sean partidas diferentes porque ya no solo estás condicionado por las estrategias de otro jugador, sino también las fichas que te salen de la bolsa, ¿no? Ese es un poco el factor azar que puede tener el juego, que a lo mejor quieres cerrar una provincia en la que te hace falta un escudito o una espada y tienes dos barcos y no los robas. Pero bueno, también en ese caso, pues, puedes jugar, por ejemplo, con la riqueza para tener más fichas donde poder elegir y que dejes menos valor a la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, creo que son más cosas las que tiene de las que a simple vista se ven en una lectura de reglas tan rápida y, en mi opinión, pues, eso lo convierte en un buen juego, en un juego que se puede disfrutar bastante, un juego de conflicto directo y que invita a jugar una partida tras otra. Por lo menos eso es lo que creo o las sensaciones que a mí me ha dado. Como siempre, si lo habéis probado o si tenéis una opinión, pues, muy distinta a esta, pues, abajo en el cajón de los comentarios hablamos de lo que queráis acerca del juego. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado la vídeo, reseña que os haya enseñado a jugar o a descubrir este César, que realmente es de lo que se trata lo más importante. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.